Hey que onda amigos del clan, espero que estén super bien, yo en lo personal estoy bastante bien Yo les traigo un nuevo video, así es chicos, esta vez voy a hacer un video diferente Vamos a hacer prácticamente una build, o varias builds, para obviamente para 3 tipos de roles Que abarcan y como obtener prácticamente el Sharingan y el Rinnegan al mismo tiempo, vale chicos Son las habilidades que te da el juego por defecto, obviamente Y podemos obtener técnicamente tanto el Sharingan como el Rinnegan al mismo tiempo Ocupando estos dos ninjutsus de sus habilidades y obviamente ocuparlas en combate, que es lo más primordial Entonces pues ya saben chicos, están apareciendo aquí en pantalla todos los miembros del canal en general Los que son también Chunin, que ahí los pueden observar, y los que son Jounin, efectivamente Si tú también quieres ser miembro de la familia del clan, pues únicamente tienes que darle al botoncito azul de unirse Para que obviamente le des ahí, vale chicos También si eres nuevo en el canal, por favor te pediría muchísimo de todo corazón que te suscribieras Para que obviamente seamos arriba de 5 mil suscriptores Y obviamente pues sigamos creciendo como familia, entonces por favor ser bienvenido a la familia del clan Una vez que te suscribes eres parte de la familia del clan Entonces sin más que decirles chicos, les agradezco y comencemos con las builds y el video Bien chicos, tenemos aquí las ranuras, vamos para el rol de ataque, vale ¿Cómo podríamos obtener para el rol de ataque el Rinnegan y el Sharingan al mismo tiempo? Bueno, vamos a irnos a ninjutsu y tenemos aquí el Sharingan de Kakashi Que es del S gratuito, no tienen que gastar nada en absoluto Tenemos aquí el Sharingan, tenemos también el Tirón Universal Y por último tenemos la técnica secreta Kotoa Matsukami Este si tendría que ser, como se llama, tendría que ser comprado por Shisui O incluso podrían ocuparse el Kamui, vale chicos, podrían ocupar el Kamui Cualquiera de esos dos, el Kamui es gratis El Kotoa Matsukami pues también tiene que ser DLC Pero yo preferiría con Kotoa Matsukami, vale chicos Como verán, el Sharingan ya hemos hablado bastante de él Tiene un enfriamiento de 15 segundos Es un jutsu que replica tal cual un jutsu de sustitución Cual sea que tengas, vale chicos Si tú tienes un jutsu de sustitución de explosión clon de sombras Activas este ninjutsu Y si te golpean, bueno pues hace un clon de precisamente esto Que abarca un gran daño de explosión Entonces recomiendo esa build De este jutsu de sustitución, vale chicos Entonces tenemos el Sharingan y tenemos el Tirón Universal Recordemos que el Tirón Universal es una única habilidad del Rinnegan Cualquier poseedor del Rinnegan tiene esta habilidad de Tirón Universal, vale chicos No tiene poder obviamente, tiene un alcance de 4 puntos Y este jutsu usa la fuerza de atracción para tirar a los objetivos Y acercarlos hacia él mismo, hacia la persona Dura 13 segundos, entonces queda bastante forrado Las habilidades en cuanto a enfriamientos 15 segundos, 13 segundos Y bueno, el jutsu de sustitución Yo recomiendo bastante, si es que tienen el DLC de Itachi Transmigración, explosión clon de sombra Equípanse este jutsu de sustitución Porque van a generar bastante daño De verdad chicos, van a generar muchísimo daño Con el Sharingan Porque prácticamente tendrías dos jutsus de sustitución Entonces harías bastante daño El Kotomatsuka a mi lo recomiendo Porque es un jutsu castroso O sea, cuando te toca algún enemigo Y lo ocupa es demasiado castroso Porque tiene una neblina que no te deja ver Y te confunde, ¿no? O sea, no sabes por dónde O sea, están invertidos los controles Más aparte que, bueno, si activa Esa es la técnica secreta, secreta Pero si nada más activa la técnica Lo que hace es jutsu de sustitución infinito Por un corto tiempo Tanto para ti como a tus aliados Entonces queda bastante bien Como aquí lo dice Genjutsu creador por el Mangekyo Sharingan Deja a los aliados en un estado Sharingan Y los protege de ninjutsus Añade un comando para activar el Kotomatsukami Senko Y confundir a los enemigos, ¿vale? Entonces, esta sería mi primera build Y sería para el build de rol de, este, obviamente De ataque para tener el Sharingan Y el Rinnegan al mismo tiempo También podrían, este, colocar el empujón divino Ya que también sería cuestión del Rinnegan Pues este jutsu usa repulsión Para derribar con fuerza a los objetivos al alcance Y evitar que usen sustitución durante un tiempo Mientras este activo anula algunos ataques Como los proyectiles Con poca fuerza de penetración ¿Vale, chicos? Entonces podrían ocuparse esas builds Bueno, yo la dejo así como me gusta ¿Vale? Ahora, para el rol de distancia También tenemos dos builds aproximadamente ¿Vale, chicos? Nos vamos aquí Y tenemos vínculo de Kamui Aquí sí necesitaríamos tener Al queridísimo Kakashi doble Sharingan Para que nos otorgue el vínculo de Kamui Tiene un enfriamiento de 16 segundos Como verán es un jutsu visual Que usa Mangekyo Sharingan Para anular los ataques enemigos Mientras no estés atacando Aumenta la potencia de ataque Y la velocidad de movimiento Y reduce el tiempo de recarga de los ninjutsu O sea, esta habilidad está bastante buena La recomiendo que se le equipe en vínculo de Kamui Porque lo que hace es reducir el tiempo de recarga De tus ninjutsus al momento de ocuparla Entonces tu ninjutsu 1 Y tu técnica segreta Bueno, pues estarían acumulando Para recargarlos con mayor rapidez Aparte que te da ataques Si es que vas a estar golpeando a los enemigos Y obviamente te da velocidad Y si no tocas a nadie Te da invulnerabilidad Prácticamente nadie te puede tocar Por un tiempo, ¿no? De periodo de tiempo También podemos ocupar Poder de la mano celestial Que no tiene ningún poder Tiene un alcance de 4 puntos Y 16 segundos de enfriamiento Es un jutsu visual especial Que se activa con el Rinnegan Y le permite al usuario Cambiar de espacios al instante Según su elección Al apuntar a un enemigo El usuario cambiará de lugar Inmediatamente con dicho enemigo Entonces está bastante bueno Esta la recomiendo mucho Para misiones de capturar la bandera O incluso Alguna otra Como toma de bases O sea, la recomiendo bastante Yo me equiparía La habilidad del Susanoo de Sasuke Pero pueden ocupar cualquier Susanoo Ya que los Susanos son del Mangekyo Sharingan Entonces prácticamente es tener Sharingan Y Rinnegan al mismo tiempo Entonces pueden ocupar esta habilidad Que sería como el Chidori de Sasuke En Boruto Pueden usar la Shuriken de Kamui O incluso pueden ocupar De hecho también la invocación De estatua demoníaca Pueden ocuparla Ya que ocupa el Rinnegan O también pueden ocupar La espada Totsuka O incluso cielo escondido O sea, pueden ocupar Todas estas técnicas secretas Si ustedes gustan Digo, yo me quedo con esta Así que quedaría mi build Yo usaría Jutsu de Sustitución Pero pueden ocupar cualquiera Este, bueno De clon de sombra Pero así yo dejaría mi build ¿Vale? Y les decía que pueden hacer aquí Por si no tienen algún DLC Que les falta Y si lo quieren gratuito Etcétera, etcétera ¿No? Entonces así quedaría mi build Para distancia ¿Vale chicos? O ojo También podrían cambiar El poder de la mano celestial Por estilo infernal Relámpago de fuego Ya que ocupa tanto el Rinnegan Por la atracción Porque hace que el enemigo Vaya hacia ti Y el Amaterasu Obviamente es de Pues el Sharingan Entonces al momento De ocupar el Sharingan Pues saca estas llamas De Amaterasu ¿No? Entonces sería esa build también Y por último Tenemos la build de defensa ¿Vale chicos? Podremos ocupar Clímax de Kamui Que es una habilidad de Obito Dura 15 segundos Y es muy similar A la de vínculo de Kamui Si no mal recuerdo Es un Jutsu visual Que te permite utilizar Mangekyo Sharingan Para anular los ataques enemigos Siempre que no estés atacando Además aumenta la potencia de ataque ¿Vale chicos? Aquí únicamente se aumenta De hecho Está bastante buena Esta habilidad Que la pueden ocupar Al igual que pueden Colocar Empujón Volador Poder de la Mano Celestial De Sasuke Última Batalla Tiene un poder de 2 puntos Y un alcance de 3 puntos Permite al usuario Intercambiar posiciones Con el Kunai En cierto tiempo Después de lanzarlo O de pulsar un comando adicional Entonces está bastante bien Arroja al Kunai Y en el Kunai Se teletransporta Para poder Atacar al enemigo Prácticamente También podemos ocupar El Salto Espacio-Tiempo Que sería un Jutsu Si no mal recuerdo Del Rinnegan Entonces quedaría bastante bien Y podrían ocupar Por último Flecha de Indra ¿Vale chicos? Flecha de Indra Tiene que ver con El Susano Mangekyo Sharingan Entonces quedaría bastante bien Con esta Flecha de Indra Además que pues También tiene algo de Rinnegan ¿No? Entonces sería todo Lo que podrían ocupar Para una Build Con esta Pues sí Una Build literalmente Para tener Mangekyo Sharingan Y Sharingan a la vez Perdón Tener Sharingan Y tener Rinnegan Al mismo tiempo ¿Vale chicos? Esas son mis Build Que yo recomiendo chicos Que se pueden ocupar Para que obviamente Tengan las dos habilidades Tanto el Rinnegan Como el Sharingan Chicos Es verdad Espero que les haya gustado Mis Build Para obtener Estas dos habilidades ¿Vale chicos? Para tener las dos habilidades Y usarlas en combate Obviamente al momento De ocuparlas Te va a llenar los ojos Si eso se preocupaban Los ojos de Sharingan Y del Rinnegan Entonces queda bastante bien O sea visualmente Se va a ver hermoso Obviamente no se va a ver tanto Porque pues nadie se enfoca Así como que a la carita Así como nosotros Que estamos bien pegaditos Entonces pues bueno chicos Les agradezco mucho Por haber visto el video Por favor suscríbanse Denle like Compartan y activen La campanita de notificaciones Para que YouTube Les avise que acabo de subir Un nuevo video Sin más que decirle Les agradezco Y goodbye chicos ¡Gracias!